¡Ay, ay, ay! ¿Cómo va, gente? ¿Cómo están? Buenas tardes. Che, qué despeinado. ¿Cómo andan, Miguel? Hola, ¿cómo andan la gente? ¿Cómo andan quemeras, quemeros? Acá estamos, viajando hacia nuestro lugar de acreditación para hoy, este, bueno, ver qué pasa, ¿no?, con este partido que nos puede dejar muy arriba o seguir luchando como todos los partidos, ¿no?, todos los campeonatos que venimos teniendo esa chance. Bueno, esperemos que nos vaya bien, yo creo que hay equipo, estamos fortalecidos y, bueno, nada, acá estamos caminando entre medio de... De la gente de Boca. ¿Puedo mostrar un poquito? Vamos a mostrar un poquito, pero primero, doctora, buenas tardes, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Acá, haciendo el precalentamiento previo, como cada vez nos toca de visitantes, para ir a retirar nuestras credenciales, siempre es una sesión aeróbica. ¿Cuántas cuadras caminamos ya? No sé, tengo 5.000 pasos ya, no sé. Bien. Les agradezco, la próxima vez me avisan, traigo una ropita para cambiarme. Bien. Vamos a dar vuelta a la cámara, para que nos crean. ¿Cómo estás, Karina? Juan Calegrin, ahora, ¿cómo están? Bueno, como verán, no le mentimos, ¿eh? Estamos caminando entre la gente de Boca, como estamos acostumbrados a ser los vivos desde el año 2016, tratando de llegar al encuentro con nuestras pulseritas, para ya empezarles a informar de todo lo que puede pasar entre Boca-Huracán, Huracán-Boca, un partido que se va a jugar en un campo de juego, realmente, no, no se sigue, doctora, más, más. Ah, la otra. Sí, sí, seguimos caminando hasta Irala. Patrillo, sí. Bueno. Y le digo que esta parte es blandita de gente, ¿eh? Mientras Miguel hace la tarea logística, doctora, en esta parte hay menos gente de la que estuvimos paseando. Sí, sí, más tranquila también, ¿eh? Más tranquila, veo menos venta de bebida alcohólica por este sector. Sí, no, no. No, fue terrible entrar por donde entramos y animarnos, ¿no? Pero acá estamos, como siempre, como hacemos cuando vamos de visitantes. Muchas veces se nos da, y sobre todo en este tipo de partidos donde, verán, hay muchísima gente y ustedes están caminando junto a nosotros, dándonos el apoyo, acompañándonos, esa sensación de que están caminando, vos, Juanquita Alegranza, Rogiano, Araujo, Andrea, todos caminando junto a nosotros. Bueno, logística, sí. Bueno, y podés ir viendo, si querés, si no va a estar, algunos mensajes. No, gracias, gracias, Edu, por pasarme el Wi-Fi. Te pasé tres gigas. Te agradezco muchísimo. Por favor, y estamos acá. Bueno, novedades, podemos ir contando algunas de las novedades, doctora, voy a empezar con Miguel, que lo tengo más cerca de la cámara. Miguel, ¿vos pensás que Kudelka va a realizar alguna variante con respecto al equipo de Vélez? No, yo creo que es el equipo que tiene que salir en cancha, más después de lo que dijo el presidente, ¿no? Que Huracán juega sin enganche, es cierto tanto que Boca va a jugar con un 4-3-1-2 y Boca va a ser un 4-3-3 y de esa manera nos vamos a enfrentar a este a este Boca que no es invencible y que me gusta mucho el trabajo que va haciendo Fattori, así que me parece que vamos a andar bien, ¿no? Sí. En un medio campo, digamos, más armadito, así que acá tenemos que hablar. Yo creo que vamos a tener una buena chance. Vamos a tener una buena chance. Vamos a entrar ahora por Ilala, vamos por la vereda, no, vamos por la calle porque hay muchos escalones. Típica a la Boca con sus escalones, ¿no? Vamos a ir por la calle con la doctora a ver, Gabriel Ramón Campos, Eduardo, estamos junto a vos y todos ustedes. Por supuesto, ustedes están caminando con nosotros. A la gente le quiero preguntar, ¿no? ¿Qué les parece el equipo? Si quieren los damos, no sé si... Bueno, ¿lo tienen de memoria? Yo lo tengo de memoria. Bueno, Díaz, Díaz, Tobio, Tobio, después tenemos a... Calván, Ibañez, Ibañez, Gese, Fattori, Cristaldo, bien, arriba tenemos a Candia, Candia, Cócaro y Cabral. Exacto. La 3C, CCC. La CCC. Voy a ver, voy a ver, A ver, Ale, que van a estacionar. Sí, nos vamos corriendo. Bueno, seguimos transitando. Ese sería el equipo, Luchito Quemero. No sé qué habrán planificado en la semana, pero no me gusta el medio, no tenemos quite ojo. Bueno, sí, Lucho, yo pensaba y le dije a la doctora, doctora, yo hubiese puesto un volante más de marca. Yo, personalmente, no sé usted qué opina. Lo que pasa es que Kudelka es un técnico muy conservador y viendo que lo funcionó el equipo en el último partido, va a intentar la misma. Después, tiempo para cambiar, ya sabemos que tiene y lo hace a veces en el segundo tiempo. Bien. Si esto puede fallar, si esto falla, ¿no? Si esto falla. Rogeano, a ver, gracias por nuestros ojos. Ahí está, esta tarde, los alrededores, la llegada hasta el final del partido. Sí, chicos, nosotros, lo hacemos, Miguel, ya lo hicimos. esta caminata la hacemos porque ustedes son los verdaderos hinchas y nosotros lo que queremos es que la vivan, que sientan como si vendrían a la cancha, ¿no? Si iban a encontrar un poco de todo esto porque siempre se mezclaban. Tal cual, tal cual. Bueno, acá estamos viendo justamente que tenemos un buen clima lo que es afuera, ¿no? Mucho calor. Mucho calor. Y tenemos una cancha que no sé si estará tan bien, ¿eh? Bueno, por lo que tengo entendido, si hay muchos pozos la van a llenar de arena. Por eso digo, igual, menos mal que no llovió. Vamos a subir acá. Menos mal que no llovió. Y esperemos que... Lo que hubiera sido esa cancha con lluvia. Lo que hubiera sido esa cancha con lluvia. Bueno, sigamos. Ustedes avísenme cuando vean la calle porque yo me puse los lentes de leer. A ver, Maxi Vázquez, qué lindo, me hizo acordar cada vez que se puede ir de visitante. Gracias a Maxi Valdés, a Andrés Arauco. Es la idea, es la idea. Para raspar que ese impacto de Isarauco. Seguimos caminando. A ver... Ahí no. No, otra más. otra más. Seguimos transitando las calles aledañas, ¿no? Al estadio Alberto J. Armando entre la gente de Boca. ¿Cómo se siente? Doctora rodeada de gasolina. No, ¿saben cómo me siento? La verdad, muy agradecida porque como corresponde a un grande, nos acreditaron. Eso, que sirva de ejemplo para todos esos clubes chiquititos que no acreditan partidario. Gracias, Boca. Es raro, ¿no? La verdad que sí tuvimos, que no hubo ninguna complicación. Es más, yo pensé que la acreditación venía porque justamente nos confirmaban desde que se iba a jugar en otra cancha como hasta el miércoles era en Racing. Después se cambió todo. Yo dije, en Boca va a ser complicado y no, la verdad que no hubo problema. Nos acreditaron a todos, así que la verdad que sí. Uno por medio, pero es lo que le digo, que a nosotros nos facilitan las condiciones de trabajo. Lo demás, como antes nos decían, no porque te brindan un catering, mira a mí que me dejen entrar y hacer mi trabajo. Lo del catering me lo puedo pagar yo. Si viene, que venga y si no, no me importa, yo vengo a hacer otro trabajo. Bueno, recordemos que la previde fue la que no permitió que se jugara a la cancha de Racing, ¿no? El partido. Pero fue un arreglo, ¿no? Fue un arreglo. ¿Por qué adelantaron un mes? A ver acá. O sea, allá. ¿Una más? ¿Seguro? ¿Por qué no preguntamos? No quiero caminar más. ¿Por qué no pregunta, doctora, si nos falta una cuadra más para retirar? Fue un arreglo, ¿no? Sí. Lo que se estaba diciendo por lo que tengo entendido, ¿no? Sí. ¿Qué tal, amigazo? Para retirar las credenciales de prensa, pues ya caminamos lo mismo todo de vuelta. ¿Cómo, caballero? Para retirar las credenciales de prensa. Amigazo, ya nos dimos desde todo. La aristobla. Aristobla. Gracias, eh. De nada, que te vamos a entrar. Muy amables. Bueno, ellos hacen su trabajo y nosotros preguntamos para no caminar más, ¿viste? Estoy transpirando y hablando ahora del equipo que vamos a enfrentar, Miguel, doctora, que se va a acercar en este momento, la novedad del mediodía. ¿Esta es la niña para ti? Sí. La novedad del mediodía fue la baja de Benedetto por el fallecimiento de su abuela, problema familiar, aunque en otros lados salía también que arrastraba una pequeña dolencia en uno de sus tobillos. Esto para que la información sea completa. Yo les voy contando. ¿Será acá, Miguel? No, allá. Allá. Bueno. Pero entonces, si uno se pone a pensar cómo va a salir Boca, ¿jugará Orsini en el lugar de Benedetto? Miguel, doctora, jugará Orsini, jugará Vázquez. los llamaron a Briasco para concentrar. Para integrar el banco nuevamente. Uno tiene que prever y Bataglia busca eso. Algunos mensajitos. ¿Pueda Briasco? No, no va el banco. Mucho séptimo con la transmisión. Gracias, Fabián. En el mediodía muy bien, va a tirar 5, vamos Globo Torocián. Bueno, va a llegar un micro, no sabemos de quién, no, por la hora no puede ser el micro de Boca porque ya es una hora muy tarde, estamos por acá, no me digas que llegamos, sí, es acá, es acá, muy bien, estamos en vivo, acá nos van a entregar la credencial y por dónde entramos, por allá, por ahí. Después, después Miguel, vamos a tener que caminar un montón, ¿eh? No, pero cruzamos, podemos salir por el mercado. Esta derecha. Sí, esta derecha nos lleva. Bueno, le cuento entonces Rossi, Advíncula, Izquierdos, Rojo y Sández, en lugar del expulsado Fabra, Fabra, en el medio, en el medio, hola, no es posible, jugó, en el medio, de memoria, a ver si me sale, Campuzano, Ramírez, me falta uno, pero, después lo voy a decir, y adelante, Ramírez, adelante va a jugar, Orsini o Vázquez, junto a Villa, me queda un jugador, a ver, que lo tengo que buscar, porque dije Campuzano, búsquelo, Campuzano, Ramírez, y me queda un jugador, Ramírez, Campuzano, que no me acuerdo el nombre, no se vaya, denme un minutito, porque no tengo nada anotada, buenas noches Rafa, buenas Edu, compañía, abrazo, vamos, gracias Rafa, Gallegos, ganamos, bárbaro, lo tenés ahí, el que me falta, estamos buscando el que me falta, a ver, el que me falta, el que me falta, no, están puestas las, sí, yo estoy haciendo el vivo, ¿cómo te va, campeón? Mi nombre salude, acá de prensa, para que te dé vuelta la cámara, ahí, Eduardo Carbone, FM Mundo Sur, huracanizando el mundo, tengo acá todo, sí, va a ser, no sabés lo que caminamos, nos confundimos, y nos fuimos desde Almirante Brown, de allá para acá, bueno, muy amable acá, dándole el nombre, ya me va a dar la pulserita, te agradecemos, te agradecemos un montón, porque, ahora le digo lo mismo que dije antes, bueno, bueno, Sandro Blasetti, ¿cómo vas? Ahí está, huracanizando el mundo, y ahora tenés, huracanes del mundo, que sigue él, huracanes del mundo, y, doctora, ¿quiere decir algo? Yo te quería agradecer, porque, gracias, porque un grande, se acuerda de nosotros, y hay clubes así, chiquititos, que no acreditan a la presa partidaria, Platense, por ejemplo, gracias, fue dura la doctora, fue real, fue real, bien, la doctora, mientras le agradeció, a la gente de prensa, de huracán, me falta un jugador de boca, yo lo tengo en la mochila, uno en el medio, uno en el medio, usted me dice, rápidamente, Paul Fernández, a ese me faltaba, sí, Romero, y, 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 la doctora tiene todo anotado, o, Orsini, o, o, o Vázquez, bueno, ahora sí, nos vamos, nos vamos con la entradita, de la credencial de plástico, y con la pulserita, y la pulserita, está todo acá en el sobre, no sé, ah, bueno, ahora nos vamos a poner, a ver, ¿quién es? ¿quién es el muchacho? ah, sí, no, estoy acá, póngalo, ahí, y ahí, ahí no pudimos ver, quién era, eh, a ver, prensa, acá, por acá, estamos en vivo, hola Valeria, ¿cómo estás? bien, bien, seguimos transmitiendo en vivo, ¿cómo va gente? eh, estoy en vivo, eh, te muestro, buenas tardes, por favor, gracias, siempre el caballero está acá, siempre en su puesto, vamos, muy bien, a ver, eh, no, por allá, ingreso y prensa, seguimos transitando, todo lo que, ya, ya estamos dentro, hola, saluden que están en vivo, eh, saluden que están en vivo, no me la puse todavía, a ver, ahí están, bien, facheros los muchachos, eh, que parezco a la su Jiménez, con muchísimo menos dinero, le dijeron, parecía a Susana Jiménez, y treinta años menos, qué nivel, doctora, bueno, vamos a ir, a ver, gracias por hacernos, eh, partícipe, no, esa es la idea, Susanita Mirra, ¿cómo estás? Adriana Valderio, eh, bueno, todos los que están ahí, gracias por estar, digan, digan, que, lo empezamos un poquito más tarde de lo que queríamos, eh, quizás, eh, sigamos, vamos a ver, vamos a ver qué, qué tenemos pensado que hacer, eh, recuerden que Claudio Primera, estas transmisiones, las hacía desde el interior del país, eh, Miguel fue partícipe también en Santa Fe, tal cual, y desde el 2016, desde el 2016, estando entre la gente, pero, sí, pero a mí me gustaría preguntarle a un hincha de boca, ¿no? ¿Cómo ve, cómo ve el partido? eh, a ver, ya me la tomaron 20 veces, eh, eh, me tomás de nuevo, ya me la tomaron 20, gracias amigo, estamos en vivo, gracias al oficial, eh, acá, por acá, eh, podemos hablar con alguien, y a mí me gustaría hablar con un hincha de boca, una parejita, a ver, a ver, amigo, un hombre, uno, un hombre con muchos años, que sigue a boca seguramente hace mucho, ¿cómo lo ve hoy a boca, con batalla de técnico, y qué espera, de este boca, de hoy, frente a un huracán, que viene de hacerle muy buen partido a Belez Arco? No, lo veo bien a boca, lo veo bien, y creo que batalla es un buen técnico, es un hombre, es un jugador, que a nosotros nos ha dado mucha alegría, así que, hay que esperarlo, el equipo, es buen equipo, creemos que vamos a hacer una buena campaña, estoy convencido de eso. La, la falta de Benedetto, y te lo dejo vos, ¿puede influir en algo? ¿La falta de Benedetto? Sí, hoy no juega. Ah, ¿no juega Benedetto? No juega Benedetto, no lo sabía, bueno, era igual, por ahí, lo arreglamos ya sin Benedetto, medio campeonato, el campeonato anterior, y medio de esto, así que, no, no creo que haya problema, lo puede, lo puede reemplazar el pibe, o el chico que vino de la ruta, Miguel, sí, la cancha decían de que no estaba en condiciones, faltaba un mes más, lo adelantaron, ¿cómo ven esto de volver a la bombonera un mes antes de lo que se planeaba? Y la verdad que la cancha no se veía como que estuviera en condiciones, hay mucha arena. Bueno, está bien, la cancha la, sabíamos nosotros los socios que la habían arreglado, y se adelantaron, como consecuencia de adelantarse, la cancha no estaba bien, pero venir a la bombonera para nosotros, es lo mejor que nos puede pasar, lugar de local en esta cancha, nosotros, vinimos hace años, si queremos que la bombonera, Boca, es otro equipo, la bombonera allá afuera. Bueno, agradecemos su palabra, muy amable, mucha suerte, ¿tuviste la palabra de un hinchado de Boca? Sí, mucha suerte, se dice cuando, no, viste que le dije suerte, no le dijimos más, nada, le dije suerte, qué poquito que estuvimos cerca, ya no lo había hecho, sí, ya estamos adentro, hola gente, colegas, ahí está, nos vamos a acercar, sí, sí, a ver, los tenemos ya que están, los tengo acá cerquita, venga Abelito, venga, venga Abel Posa, señora Abel Posa, ¿cómo va? ¿sabe lo que caminamos para llegar acá, el vivo entre la gente de Boca? Usted sabe que, luego de primera es muy arriesgado, ¿no? ¿se dio cuenta? ¿sabe lo que caminamos entre la gente de Boca, con esta cámara? Todos, todos tuvimos que hacer lo mismo. Claro, porque el pueblo, el pueblo quemero, camina junto a nosotros. Y Boca acá, es la República de Boca, como es acá, hay gente por todos lados, no podía lo pasar por ningún lado, los ingresos son muy complicados, pero bueno, acá estamos, acá estamos para alentar a Huracán, como siempre. Bueno, te saco un poquito del tema fútbol, rápido, ¿qué te pareció la conferencia de prensa, donde estuvo ahí el secretario, también presente, lo saludamos, como le va señor Arias, ¿qué opiniones recibieron de la gente? La verdad, muy buena la conferencia de prensa, yo no pude estar, motivos personales, pues yo soy un gran amigo mío, uno de mis mejores amigos, bueno, le pedí a David, que pida disculpas en mi nombre, no pude estar, y muy bien, la verdad que bárbaro, salió, las repercusiones son muy buenas, se contó toda la verdad del club, todo lo que se fue gestionando en este año, lo que se fue pagando, y lo que queda pagar, la verdad que muy bien la conferencia de prensa, muy bien el presidente también. Bárbaro Miguez. Sí, a ver, después de tanto tiempo, se nota, digamos, que un año que están en gestión, la calma, ¿no? Aparte de los comentarios de la gente, cómo están haciendo las cosas, cómo se va plantando todo, como decíamos el otro día, la nota que nos dieron ustedes, nos brindaron, se esperó un año, que la verdad que se estaba acomodando todo, y me quedó pendiente saber, qué era lo que pasaba con esto, en el segundo subsuelo, que se viene arreglando en la sede, se viene arreglando todas las cosas en la sede, las cosas en la quemita, muchos avances en poco tiempo. Sí, la verdad que nosotros armamos muy buenos ese tipo de trabajo, esa es la realidad, que antes en la gestión anterior no se podía hacer, ustedes saben cómo era antes, antes el patrón de estancia, y nada más, hoy tenemos varios equipos de trabajo, en todos los sectores, en el estadio, en la sede, en la quemita, entonces eso nos da para que podamos hacer obras, por medio de gente conocida, que tiene empresas de obradores, o se consiguen las relaciones, es otra cosa, hoy se puede trabajar, y todas las obras que se están haciendo, la mayoría de las obras, son con mano de obra, o con donaciones de gente amiga, que se acerca al club, porque hoy se puede acercar, antes no se podían acercar, esa es la realidad. Venga, venga doctora, venga, el señor Arias, es un hombre que trabaja en silencio, Dígalo fuerte, es un hombre que trabaja en silencio, Sí, muy bueno en la conferencia de prensa, terrible en los números, que ya lo sabíamos más o menos, pero bueno, perfecto. Y gracias por haber estado el domingo en nuestro programa, nos adelantaste muchas cosas, nos dijiste los números, damos a la conferencia de prensa, y creo que las dos últimas preguntas, que cerraron la conferencia, dieron un lugar a que realmente, la gente entienda lo mucho que cuesta. Sí, tal cual, tal cual. El tema fútbol hoy te va a gustar, ¿no? El tema fútbol te gusta, ¿cómo lo ves hoy? Hoy fútbol. ¿Y a vos te gusta el fútbol? No hay fútbol, no hay fútbol. Nada más hoy disfrutamos el partido. No hay fútbol, esperemos que sí, ojalá, ojalá, nos hablamos la semana. Gracias chicos, nos vemos. Abrazo, gracias Pedro, a seguir trabajando en silencio. Siempre, Y bien, gracias, bueno, se saludan acá dirigentes de Boca, todos, está Bores, ¿cómo andás, Bores? Bien. Tranquilo. No juega Benedetto, beneficioso para nosotros. El amigo me dio la primicia. Ah, mirá. Y conviene, conviene. ¿Conviene? Conviene, conviene. Bien. Conviene. Y Briasco Balbán, ¿entrará? Vos no lo tienes mucho en cuenta, ¿eh? Yo lo estoy esperando el año que viene para Huracán. Ah, a muerte. Lo dejo como título, lo dejo como título. ¿Sabes lo que me hace en mi dedo? ¿Sabes lo que dijo Bores? ¿Sabes lo que dijo Bores? ¿Sabes lo que dijo Bores? Boresco, ¿qué dijo Boresco? Lo espera Boresco para el año que viene. En Huracán. ¿Qué opina usted? Que no, no estoy tan de acuerdo. O sea, estaría bueno que los jugadores vayan inmigrando y que nos dejen la moneda más y que Huracán pueda seguir sacando jugadores. Yo prefiero eso más que otra cosa. Miro más a la reserva. Vi el otro día un buen partido de Alexis Dupont, Dulón. Buena la reserva. Me gustó. Hubo un partido de muchos jugadores que hoy en día, cuando ves cómo está planteado, decís, pero no, no, se empató el segundo tiempo, pero hubo un ritmo de fútbol bastante interesante. El que pudo y el que no lo pudo, por favor, ponga y mírelo completo que no se va a perder. Se va a tener un muy buen primer tiempo. Huracán a mucho ritmo, a mucho ritmo. Y esto es algo que yo prefiero mirar a futuro. Jugadores que se van, que se puedan ir al exterior y jugadores que vengan y nos sigan dejando plata. Como hablábamos con el presidente el otro día, ¿no? El que no pudo dar la nota el domingo pasado, que le hicimos tanto al presidente y a los vice. Los jugadores que se fueron a préstamos, ojalá que lo que se necesite del cruce vengan y los que no, bueno, que vayan también emigrando, pero también vayan dejando porque tienen contrato en Huracán. Eso es lo que yo creo y lo que yo pienso. ¿Qué me ha puesto, no? No, no importa, pero quiero saber sector de, bueno, vamos a... Sí, ya estamos acá. Ya estamos acá. Doctora, vamos a ir subiendo. La doctora Miguel, gente de Huracán, yo le voy a decir, la doctora le encantan las relaciones públicas. Está bien. ¿Eh? Está perfecto. Le encantan las relaciones públicas. Por eso hace prensa. Exactamente. no haría prensa. Exactamente. La hicimos caminar a la doctora. Va a estar, como dice Susana, va a estar flaquita la doctora. ¿Cuántos pasos voy a hacer? Mil pasos por día. No vamos. 10.000 pasos por día. 10.000 pasos por día. Gente, eh... Vamos, vamos a mostrarles. Mire, aquel que está allá, contra la pared, es un periodista de Boca, que estaba en la tele. El turco. El turco, y gritaban todo. Estos son todos periodistas de Boca, ¿eh? Partidores de Boca. ¿Vamos yendo? Vamos subiendo. vamos a hacer una pregunta con nuestro presidente, ¿no? Presidente Huracán. Sí. También tiene que ver, mucho que ver esto de que nos acreditan de buena manera y tranquilos con el tema de, justamente, las buenas relaciones que estamos teniendo hoy, digamos, tanto con Abel, como con David, con Gustavo. Y sí, y sí. Vamos a saludar a la gente que tiene que tomar nota, eh, aguantennos, ¿qué tal, cómo estás? Estamos en vivo, eh, está todo acá, acá, acá está todo, todo, vallado, todo, para que nadie pase. ¿Prensa? Prensa. ¿Por aquella? Ah, con él. Ah, por la otra. Gracias, chicos. Bueno, seguimos, tenemos que entrar acá. Bueno, bienvenido, buenas tardes, gracias por recibirnos, estamos en vivo, eh, gracias. Eh, no se puede llamar cuando hay un vivo, Piti, se corta la transmisión. ¿Apoyo acá? Sí. Apoyamos ahí, se puso verde, paso, gracias chicos, pulserita. Ah, ¿no me la regalás? 21. Ah, gracias. Bueno, Piti, no puedo atender, estamos en vivo. Miguel, dígale a Piti que no puedo atender, estamos en vivo. Bueno, Piti, es una regla de... Estamos adentro. ¿A dónde va la doctora? A la ascensor por acá. Bueno, vamos a hacer la cola, bueno, Piti, después nos vemos arriba. Juan Carbo, vamos luego que hoy es que ganamos, a disposición, nos juega Benedetto, nos hace un gol, en Alcoiris, que te va a decir el fanático, nos juega Benedetto, da igual. Que espere sentado, eso que sea por viaje. Vamos Huracán. Eh, vamos a repetir el equipo de Huracán, si no hay ninguna variante. Vamos a repetir el equipo. De última manera, de último momento, hay alguna variante, ¿sabe algo doctora? Hasta ahora no. Piti, Sara está llamando. ¿Qué pasa? Sí, me ha llamado a mí, pero yo no puedo atender. Vamos a decir el equipo de Huracán, lo tenemos ahí a hacer en el arco, yo siempre, lamentablemente, aunque a veces, bueno, tenemos Aquiles, Tobio, Galván, Ibáñez, Gese, Fatori, Cristaldo, Candia, Cócaro y Cabral. Bueno, por ahora, por ahora son esos. Por ahora, por ahora. Yo estoy todo transpirado, si ustedes supieran. Lo que caminamos. Lo que caminamos. Pero igual la confirmación real de los equipos la vamos a tener, ¿qué hora es? A ver, vamos a ver la hora. Siete menos veinte, ¿no? Siete menos veinte, sí, faltan treinta minutos. Todavía faltan treinta minutos para que comience el partido. Ustedes vivieron la caminata junto a nosotros. Nos acompañaron en el trayecto de llegada al estadio entre el color de la boca, ¿no? Se diría. Nosotros tenemos el color del parque Patricios que está creciendo. El color hoy tenemos olor a quema. No tenemos olor a... A retiro. Eso no se dice. No, no se dice. ¿Por qué lo dije? Yo lo dije. A ver, se me acabó. Bueno, no se vayan, no se vayan. Me habían saludado Valentina. Valentina está en la casa con mucha fiebre. No es COVID. Por suerte. Sí, por suerte. Ya me dieron el resultado. Dos más. Suba, Miguel. No, no, no. ¿No? ¿Subo yo? Subo yo. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Estamos en el ascensor, doctora. Voy a dar la vuelta. Prefiero verla a usted y no verla en mi cara. Acá estamos con un muchacho de mantenimiento. ¿Mantenimiento, chicos? Limpieza, limpieza. Limpieza, muy bien. Trabajo arduo que tienen que hacer más en este estadio con tanta cantidad de gente, ¿no? Exactamente. ¿Tu nombre? Gabriel. Gabrielito. ¿Y vos? Sergio. Bueno, estos son los laburantes que tenemos en nuestro país, ¿no? ¿Acá bajamos nosotros o seguimos? No, seguimos. Seguimos. Gracias por haber charlado con nosotros. ¿Los chicos? ¿Invitados? ¿Prensa? Prensa. ¿Prensa partidaria? Algo así. Algo así. Bueno, prensa de boca me dicen. Algo así. Bueno. Enemotorales. Enemotorales. Bueno, igual que nosotros. Duracán. Lo digo. Bueno, ya está. Y esto, la cámara viene desde hace 15 cuadras caminando. Siempre, siempre la costumbre que tenemos. Gracias. ¿Tu nombre? Lucio. Lucio. Luca. ¿Lo ves bien, Huracán, para hoy? ¿Acá es? Sí. Gracias, chicos. Bueno, vamos a perder lo mío, doctora. No, pero lo ha caminado. Bueno. Gracias, chicos. Buen trabajo. Gracias. Muy amable. Gracias, chicos. Lo mejor para Huracán. Gracias. Ahí está. Lo mejor para Huracán. Eso es buena onda. Eso es buena onda. Lo mejor para Huracán y éxitos. Homer, pero no como dije yo, suerte. Suerte no, ¿eh? Bueno, vamos a operar a Miguel y ya nos vamos a meter a nuestro lugar. Vamos a esperar las confirmaciones de los equipos, ya con las planillas oficiales. Hay muchos temas para tocar. Hoy no tenemos programa, pero tenemos dos partidos que vos lo vas a vivir. por supuesto, como siempre, a este estilo antiguo de la cámara, por ahora, de Globo de Primera. Se nota el sudor, estar despeinado. La doctora está paqueta. La doctora siempre está paqueta. de lo que me hubieran dicho y yo me venía con la ropa de gimnasio. Después me ponía el mismo look del barrio anterior. porque ahí viene haciendo aeróbic con la ropa de salir. Exacto. Bueno, vamos a, ahora, apenas nos ubiquemos, lo que quiero hacer es mostrarles el estado del campo de juego, a ver cómo se ve desde nuestra posición. Saludos, Eduardo Puy, gracias. Nervioso, pero confiado, está saliendo impecable, gracias. Pasa por el lado nuestro, otra trabajadora de limpieza. Vamos a enfocar. Porque nosotros, quizás venimos a trabajar y ellos trabajan de otra manera. Baja dos chicas muy bonitas, ahí baja Miguel López. Bueno, Miguel López, vamos a ir ubicándonos. Vamos. 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 Los invitamos a que nos acompañen, ¿eh? Vamos a ir enfocando el pasillo, Miguel. Vamos a enfocar, que a ustedes les gusta a la gente, nos gusta a todos, vivir, ¿no? Hola. Verde. Listo. Gracias. Verde. Verde. Está todo bajo control. Listo. Estamos en vivo, gracias. Gracias, muy amable. ¿Tu nombre? Patricia. Mirá Patricia, qué bonita. ¿Qué haces acá en Nuracán, en Boca? Vip Palcove. Vip Palcove. Muy bien. ¿A tu nombre? Control de ingreso de prensa, de Palcove y todo eso. Gracias, amigo, ¿eh? Lo mejor. Bueno, seguimos caminando. A ver, ¿para dónde se nos fueron? Vamos por acá. Le mostramos todo, le mostramos todo. Vamos a seguir. Acá estamos. ¿Es por acá? A ver. No, 136. Vila 3. ¿Vos qué tenés? 138. ¿Y vos? 137. 137. Vamos. 138. ¿137? Vamos. Nos vamos adentrando, gente, ahora sí. Vamos bajando, no veo nada. Me voy cambiando los lentes. No, me voy a poner así para no caerme. Estamos en vivo. Amigazo, ¿cómo está? Fila Pupitre 136. Ay, me caigo. No, que tengo los lentes para leer. Vos me dirás. Por acá. Mire, ¿cómo está? Bueno, bueno. El 123 debe ser 130 y... 6, 138. 55. Se me fue. Me lo dejó. ¿y yo sigue con ustedes? Al lado... 137. Y 6, 138. 137 y 68. A ver, mi cojón. A ver, tenemos que pasar por acá. 130. Seguimos acá, no se vayan, eh. A ver. Ah, ya tenés un listado. Gracias, tío. Gracias, ¿tu nombre? Gracias, Paco. Bárbaro. Doctora, vamos. Doctora, por favor. Doctora, haz, foto va a sacar. ¿No se lo puede dar él en el papel? No, después lo sacaron, vení. Le tenemos que pasar. A ver, Miguel, vamos a ver si podemos... Me parece que nos ocuparon del lugar, ¿no? Sí. Nos ocuparon del lugar. Denos un segundo. Vamos a tratar de... no, ahí no. No, ahí no. Quiero ver porque tenemos los lugares ocupados. A ver, denmelo un segundo. Y se me rompieron los anteojos. Bueno. ¿Está aquí? No, se me rompió los anteojos. ahí volvimos, eh. Tuve un problemita nada más. Esperamos un segundo. Denos un segundo. Bueno. Bueno. Ahora sí, se me rompieron los lentes de ver el partido. No sé cómo miércoles voy a ver el partido. Creo que la misma gente de Huracán no se ocupó, ¿eh? 36, 37, 38. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Un poquito. Mirá lo que pasa. 48. ¿Qué pasa? Nada. Ay, ¿cuál le dieron? No dieron... Se equivocaron. Bueno. Denos un segundo. Por acá. Y le vamos pintando el panorama del estadio. Yo perdí, perdí, miren, se me terminaron de romper. Bueno, una colecta o óptica que me haga precio. Se me perdí, doctora. Siempre pasada. Se me cayó la patilla del lente. A ver. Estamos, creo que todos en su arreglo de boca chupados. Como está saliendo un poco. 36. Bueno. Vamos. Bueno, nos van a ubicar. Acá. No, estás arriba. Acá. No, no, allá, a su lado. No, ese es el que va a ubicar. En este, al final. El 55, el tuyo, es el último de todos. De allá. Allá en la punta. Bueno, vamos a ver cómo se instala la doctora. Llegaron temprano. y si vamos por allá. Bueno, como verán, la colaboración de los colegas es nula. Es nula. No todos. ¿Podés pasar, doctor? El mío, el mío, el mío. El trío. El trío más mentado. A ver, doctora. Muy bien. Vamos. Vamos. Vamos pasando. Ahora sí, eh. Nos vamos a instalar con la doctora. Eh. Nos vamos a instalar con la doctora, gente que mera, que nos siga acompañando en el vivo desde las asesas del estadio Alberto Jorge Armando. Hablamos con la gente de Boca. Hablamos con ¿Qué tal, Frank? Chau, chau, chau. Hablamos con todo todo, todo el que se presentó seguimos caminando. Eh, Eh, bueno. Eh, doctora, el suyo es el 38. Pero, ¿están juntos ustedes dos? El mío. Sí, así. Lo que sí lo pueden poner. Dale, dale. Arriba. Me tocó el pajarito. Como diría Riverito. Bueno, Y a Migue, lo tenemos allá de Pocú y casi me caigo. Doctora, me quedé ahora sí. Me quedé sin lente para ver. Eh, me gustaría saber, présteme, abre el medio de su celular. Por favor. Ya tenemos eh, confirmaciones de los equipos ya están confirmados. No sé cómo se recibe y si pueden mandar eh, algún mensajito para saber si seguimos en vivo. Lo que sí, al cortar la transmisión los ojos se paran. Eh, lamentablemente se nos pararon los equipos. Eh, y a Migue me lo llevaron re lejos. Muy lejos a Miguel. Pero seguimos aquí. Desde la bombonera pegado a la 12. Como verán. A ver, voy a ver cómo está el campo del juego que están regando. No, no está en su muro. Lo tenemos que etiquetar. Vaya a la página del globo de primera, doctora, por favor. Y con toda la voz, el bozarrón, en cualquier momento vamos a darle potencia. A ver si se escucha. Vamos así y a darle confirmados, confirmados los equipos. Eh, en un minutito la doctora se está se está preparando. Vamos a ir contándole cómo sale perfecto. Gracias. Gracias a Noemí Díaz, Andrea González, Andrea Colcerriani. Gracias, gracias, chicos. Gracias por estar ahí. Vamos a compartir eh, acá. Vamos a hacer así y nos vamos a ir. doctora, vamos a tratar, vamos a tratar de, a ver si tiene potencia en su voz, de dar sí ahora confirmados Boca y Huracán. Empezamos por el local. Boca con Rossi Rossi, Advinco, el izquierdo rojo, Sández, Ramírez, Campuzano, Paul Fernández, Romero, Villa y Orsini. Suplente, doctora. García, Zambrano, Figal, Ávila, Vega, Rolón, Medina, Molinas, Briasco, Vázquez, Ceballos y Salvio. Vamos con Huracán, doctora. Díaz, Estorio, Galván, Ibáñez, Fator, Incanti, Ángeles, Cristaldo Cabral y Cócaro. Repite la formación frente a Vélez, doc. Igual, similar. La misma, la misma formación. Vamos con los suplentes de Huracán. Mesa, Cvedo, Pérez, Baja, Michador, Notor, Anson, Ríquez, Currín, Canavarro, Mercado, Cordero y Vera. Las autoridades, doctora. Las autoridades. El árbitro es Nicola Molina, lo acompañan Sebastián Reynier y Lucas Germán Nota y cuarto árbitro Napa Trángelo. Bueno, los parlantes de esta cancha son terriblemente altos, muy altos, no hay cabina, estamos trabajando como se puede con el sonido a nuestra derecha y a nuestra derecha y a nuestra derecha. Vamos a tratar de que nos acompañen un rato más. No se vayan, vamos a esperar la salida de los equipos. Quédense, esto es lobo de primera, la previa, la pasión, la pasión entre la gente, la calle. Vinieron caminando junto a nosotros, nos nos acompañaron desde antes del ingreso a la cancha y eso realmente, eso se agradece infinitamente, infinitamente. Ahora están dando la formación de de Boca y usted ve hoy a toda la gente de Boca con todos los lobitos, todos por la vuelta al estadio, ¿no? Para ellos es muy importante. Yo ahora voy a tratar de cambiarme los lentes y contarles cómo está el campo de juego. Es una láctima, ahora voy a tratar de que Miguel pueda ocupar acá, si está desocupado, venga acá arriba nuestro. Vamos a tratar de poder hacer eso, doctora, para que para que esté más cerca nuestro y podamos y podamos compartir con ustedes un poquito más hasta que entre nuestro huracán. Así que quédense y vamos con la doctora a tratar con este sonido, con este esto que nos tapa mucho nuestras palabras con contarles todo todo lo previo a lo que puede pasar entre un Boca que realmente no juega muy bien. Que es peligroso y reitero, peligroso del medio hacia arriba pero como la última vez que lo dije, tiene falencia defensivamente y hoy Jócaro y los dos zagueros centrales de Boca no le encuentran la vuelta se puede convertir en vivo y va a doctora. Sí, esperemos que con esta conformación del medio en el cual todo el equipo de más seguridad y de estabilidad esperemos que bueno que todas las líneas se encuentren alineadas se encuentren equilibradas y que los planetas se encuentren alineados con los dos subcuyos que estén explosivos arriba Perdón pero estoy ahogando perdón No, o sea que si no me emocionó ¿Quiere acotar algo más? ¿Usted lo vio a Boca en el último partido? Sí, lo vi bueno hasta el segundo tiempo le ganaba por poco margen en Copa Argentina pero bueno después hicieron la diferencia vi que el paraguayo entró bien juegan con enganche en ese partido juegan con enganche creo que ahora también lo van a hacer y lo que me parece es que lo curagán no tiene que dormirse acostumbrarse con el empaque porque no nos olvidemos que estamos con un Boca un Boca muy poderoso que si bien no ha conformado en el partido Copa Argentina sabemos lo que nos cuesta lo que nos cuesta jugar con Boca así que lo que espero es eso que tengamos un buen partido y que Huracán le sirva como para seguir manteniendo el equipo y bueno y de esa manera ir con el Huracán el equipo bueno Martín Carvallo yo te voy a dar los suplentes más despacito rápidamente te doy los suplentes de Huracán o los de Boca de Huracán seguramente querés bueno los suplentes de Huracán son Mesa Acevedo Pérez Bajamich Adorno Toranzo Enríquez Curruinca Navarro Mercado Cordero Pera que quedó afuera doctora Spides así es así es así es bueno esperemos que de esta manera no solamente los 11 titulares que de esta manera también se vaya configurando un banco ¿no? y que cuando tengamos que hacer la sustitución lógica ya sea por cansancio o por algún otro tema los suplentes estén a la altura de los jugadores titulares y que de esta manera como dije y vuelvo a reiterar de esta manera el equipo se vaya consolidando acá le pongo esto así para que no se vuele su celular a ver si tenemos hoy es el día Pablo Martínez y vamos Globo Carlos Alberto Bisuto hola quemeros aguante Globo aguante venimos muy confiados miren esperen esperen gente como usted sabe Globo de Primera no arruga ninguna cancha del país donde va Globo de Primera ¿quién viene? ¿quién apareció? bueno acá lo tienen ¿eh? donde va Globo de Primera de visitante tenemos aguante Globito vino Lobito vino y Lobito se va a quedar acá viendo el partido Lore va ¿cómo estás? hoy vamos el Globo gana yo voy a poner lo voy a acostar ¿eh? porque se me va a volar doctora usted que ve mejor que yo dígame ¿cómo ve el campo de juego de acá arriba? se ve bien perfecto vamos a ver vamos a ver y vamos a preguntar después a los sí bastante bien algunas imperfecciones pero me parece que mucho mejor de ese primer partido vamos a ver después le vamos a preguntar a los protagonistas que eso es lo que importa ¿no? ¿cómo lo encuentran ellos? hoy llegó el día para ir a miren ya se me fue el antiojo voy a tratar de comprarme otro voy a tratar de ver el partido como pueda me voy a parar ¿ves? se me cae pero no importa me voy a parar doctora total atrás nuestro no hay nadie voy a tratar de de ubicar a a Migue si está por ahí a ver allá está Migue lo voy a hablar a ver si me ve allá está Migue a Migue a Migue a Migue saluden no quieren no hay nadie cualquier cosa se pasa ahí está así se acerca Miguel así cerramos miren los tengo acá los tengo acá se da vuelta los tenemos arriba saluden a todos la cámara en vivo todos por el triunfo de Huracán a todos ahí bárbaro están cerrando las ventanillas así que bueno y seguimos enfocando ahí viene Migue ya sé Migue con Patricio Aguamel estaban todos la verdad que es una fiesta esperemos que la fiesta sea nuestra en el segundo parque Patricio también había varijo había varijo ahí Edu así que nada conseguí también acá la planilla bueno nada acá estamos ya falta muy poquito todavía falta que salgan los equipos a la cancha no se veía tan mal yo la verdad que esperaba verla mal a la cancha no se veía tan mal así que bueno nada veremos ahora cuando la pelota empieza a rodar qué es lo que pasa qué pasa hola saludada Patricia buen cumpleaños Andrea feliz cumpleaños feliz cumpleaños ahí está ahí está Patricia Aguamel ahí está el señor Arias allá están todos los abrigueros que no quieren salir saluden esto es es pueblo esta transmisión Miguel es para la gente y el pueblo que me da y es para la gente de Huracán obviamente espero que lo hayan disfrutado no sé los comentarios Edu no los pude ver este bueno ahí ahí estamos esperando ahora que salgan los los equipos la cancha casi completa casi no queda nada ¿no? casi completa bueno vamos a tener que hacer la colecta por los lentes mirá cómo quedó eso qué bárbaro bueno Miguel haga una cosa vuelva a su lugar y cualquier cosa si no se si no se ocupa se pone acá ¿qué le parece? ¿eh? al revés va a ser bueno no, allá no podemos ir al lugar bueno si no viene nadie ¿qué es encima de nosotros? bueno al acabo de malar ya quedate ahí es mejor así estamos todos juntos hazle fuerte y sáquese sí que mejor que se quede ahí así podemos estar todos juntos si viene alguien y te reclama el lugar te vas como corresponde ¿no? bien a ver voy a ver acercamos la cámara de acá parece una pinturita le pasaron le pasaron algún porque existe la pintura doctora para pintar ¿sigue? existe la pintura existe la pintura para pintar el césped sabía ¿no? era eso bueno ahora cuando empiece a rodar la pelota nos entraremos de qué es lo que pasa ¿no? cómo está la cancha en verdad no se veía bien ahora se ve como que está todo tranquilo todo bien no se vean los bancos de arena que decían así que cuando empiece a rodar veremos cuál es la realidad de esto sí no sé cuánto tiempo llevamos ya haciendo este vivo doctora ¿qué quiere contar? se hizo mi trabajo en la conferencia de prensa se hizo el trabajo bueno mientras 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 esperamos la salida no no mientras esperamos la la salida del equipo no no vamos a hablar de eso ahora vamos a abocarnos a lo que va a ser el partido reitero para ser conciso Huracán repite equipo que le dio resultado contra Vélez un medio que realmente para mí falta un poquito de marca vamos a ver si Gese Gese se desdobla y hace esa tarea y puede con las dos tareas ¿no? de tratar de llegar de marcar ejecutar y abastecer para eso lo tenemos a Cristaldo ¿será suficiente Cristaldo para abastecer? veremos veremos después lo sabremos pasa muchas cosas por Cristaldo Huracán adquirió el 50% de él pero en este partido a Cristaldo le pasa cosas muy especiales así que le voy a dar este partido a Cristaldo para que demuestre que está jugando con la camiseta de Huracán perdón que lo diga pero te voy a decir es lo que yo veo de afuera yo sigo reiterando que para mí hay que buscarlo mucho a Cócaro hay que buscar la saga central de Boca tratar de entrar por alguna punta cuando Antíncula se manda al ataque de demandarse vamos a ver si se manda hay que ver y buscarlo a Cócaro entre los dos centrales para mí los dos centrales son de experiencia los de Boca pero son poco lentos bueno esperemos que estén atentos a eso tanto Cócaro como Cabral que son los más rapiditos ahora Miguel le estaba contando a la gente que habría que buscar mucho a Cócaro entre los dos centrales de Boca que son jugadores experimentados pero yo los veo que a veces tienen falencias y son un poquito lentos y van mucho al roche y pegan tal cual y bueno tenemos a los uruguayos que son fuertes yo creo que Candy es un jugador que va a ser prepoderante junto con Cabral y Cócaro está muy afinado en todos lados es el comentario del goleador quemero así que esperemos hoy no nos defraude no sé si le da a ser la palabra esperemos que tengamos unos buenos goles de Cócaro no digo un buen gol unos buenos goles así que mucha ver para el equipo ahora sí ya esto está por salir en cualquier momento ya está todo formado seguimos esperando esperemos que nos mensaje en el lugar ahí está mostrando la formación y la traducción yo te aviso cuando vea los poderes en cancha los equipos en cancha perdón así estamos dando lo de Boca por ahora el marco bueno el marco de la cancha de Boca ahí está la formación 4-3-1-2 como presentamos al principio que iba a ser Huracán ya sabemos que juega sin enganche así que bueno vamos a esperar ya ya están todas las cámaras están todos listos para los túneles de salida vamos a ver qué pasa ahora ¿sí? ¿qué pasa ahora? ¿qué pasa ahora? ¿qué pasa ahora? que son las doctoras tíreme las agujas como decían los chiquilines ¿qué hora es? 19.07 8 minutos 8 minutos para que comience el partido ya no queda nada no queda nada estamos muy cerca allá del partido recordamos que hoy es un partido más que importante fuimos de punto fuimos pensando que que salen dignos y nos traíamos en la victoria no fue así en Vélez con Vélez pensábamos que iba a ser al revés nos iban a golear no fue así ahora nos enfrentamos a Boca vamos a ver qué es lo que pasa bien ojo que trabajar de esta manera con este bullicio es complicado está saliendo el suplente de Boca seguramente va a salir el huracán a ver enfocamos ahí ya empiezan a aparecer los flores distintos ahí están el que no trabaja diciendo no sé si ustedes vieron ahora ya en poquito tiempo más ahí está el técnico es lo que usé recién es lo que usé abarisco es lo que usé abarisco no les pude sacar una foto pero bueno ahora vamos a ver qué es lo que se entiende vamos a seguir esperando ahí están los árbitros ahí está la morina que fue recibido con aplausos acá en la cancha de Boca es bueno